¡Suscríbete al canal! 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 Son las 2.47 con Valdivia De Chile A los que no entiendan Se mandan a hablar ¿Cierto? Sabes que nadie te... De verdad, a los que no entiendan Se mandan a hablar Hay que ser torero Hay que ser minero Romper el pico de hierro No importa lo que digan Pa' que dejo Ah, ese es minero ¿Quieres escuchar? Hay que ser minero Romper el pico de hierro Necesito un repetidor ¿Qué es un repetidor? Repetidor ¿Qué te dije, repetidor? Repetidor no es Es repetidor, tonto Ah, que tanto, que tanto, que tanto Dije repetidor 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 Ya, y luego esto lo pongo ¿Cuándo vas a terminar de jugar, tonto? Es mi mic ¿Pero cuándo se va a acabar el video? Mañana Ya Vale, ahora pongo los repetidores Mañana vamos a hacer otro video No Sí Sí Yo no ¿Voy a venir? Yo contigo no ¿Voy a venir? ¿Mañana? No Entonces no cancelamos el video Así que te paseo Pero Pero Yo ¿Qué es eso? Solo le falta resto A este Vale Vale Espérate Voy a parar esto Va a parar Esta cosa Ya vos Deja de molestar Perfecto Y ahora Deja de hacer una linterna Sí Hay que hacer una linterna Miren Que preciosura Que preciosura Pero muy ruidoso Ya lo sé Ya lo sé Compáñelo Ponele TNT En la cuna Opus Que ponga TNT Que ponga TNT Yo si jugara a tu Minecraft Justo ahora Yo Escribiría Todo eso De tu TNT Y ahora Hace la explotar ¿Por qué le ponía eso? Shh ¡Lol! Va a flotar Tonto imbécil ¿Por qué me hiciste caso? ¿Por qué me hiciste caso? ¿Por qué me hiciste caso, tonto? ¿Por qué, Jun? ¿Por qué tú quisiste? Sigue funcionando ¿Qué es eso? Hace lo que apretar del piso Adiós ¿Tenía otro tipo de TNT? No, solo tengo esta Estoy jugando Poké de TNT En C-Mods Vale, vale, vale Hasta aquí el video de hoy, compañeros Espérense 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 Un ratito En el foco de La tercera persona De Delante ¡Mole mía, compañeros! Soy Steve Espérense, compañeros En el video En el video Hola, sí, compañeros ¡Mole mía, compañeros! ¿Cómo estáis, compañeros? ¡Mírenme! ¡Mírenme, Steve! ¡Compáñeros! Se ve como un imbécil Soy Steve, compañeros Bueno, hasta aquí el video de hoy, gente Espero que les haya gustado Dale su pulgar arriba Compartir este video, compañeros ¿Ya se terminó? ¡No! ¡Comenten si el video les gustó! ¡Hasta la próxima! Comenten Denle like Y suscríbanse al video ¡Gracias!